Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Línea Fina, el día de hoy haremos un abecedario graffiti basándonos en el círculo como forma básica, espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 A continuación te enseñaré cómo utilizar este abecedario escribiendo la palabra línea. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, da like, comenta qué palabra te gustaría que escribiera, suscríbete y nos vemos pronto.